Señor Comandador, antes de nada, bienvenido a la casa de usted, a su casa, a la casa de los trabajadores de la iglesia. Y, primeramente, sí queríamos responderle un proyecto que tanto de los padres de Ereso como yo, que estamos trabajando con sus servidores en la región norte, con el compañero de Ereso, que por acuerdo de la Asamblea, los secretarios generales, hemos acordado que este centro de San Francisco, el señor Morton, conjuntamente, al igual que a él le toca responderle a mis compadres, va a llevar el nombre de nosotros. El profesor Humberto Moreno. A la vez, el ingeniero Rincón, conjuntamente con el arquitecto, encargado de este proyecto, por favor, los de la profesora. En base a este, a esta la idea que tiene, y a la colaboración con el profesor Humberto Moreno, que se vayamos a hacer todo en este proyecto, en un predio que, pues, es un poco alargado, es una forma regional muy larga, pero logramos obtener tres espacios para la recreación de la gente entera negra, y enfocado básicamente a los trabajadores, a los que se les brindarán facilidades de acceso para disfrutar de eso. Son tres áreas, una de balnearios, que aquí se van a ver, que son muy requeridas por el clima, una de espectáculos corporales, una de deportiva, de canchas, de basquetbol, con rápido, con tenis, y incluye una serie de espacios, de estacionamientos, y por eso es un viaje espondante, que es lo que le está dando una funcionabilidad muy importante al gobierno. Por la capacidad de estacionamiento, por los accesos, y la ubicación que se encuentra aquí, muy cerca, a los kilómetros en medio, en el medio de Tierra Negra, por lo que va a entrar en el mundo. ¿El terreno tiene un terreno? El terreno tiene una dimensión de más de 100 x 470 metros, 4 hectáreas, punto 7, 5 metros, nuevamente. Y la topografía es, tal y como se aprecia en la manqueta, está muy noble la topografía del terreno, una pendiente, pues descendente hacia la carretera, y sí, funciona, tiene áreas de apoyo, los baños de estigores, áreas de encuentros infantiles, restaurantes de ventas de snacks, comida rápida, todo eso para dar servicio a toda la gente, junto con todas las palatas que es para la convivencia familiar. de hecho, las palatas van a contar con asador, para que las palatas van a contar con asador, y van a hacer avance de concreto, una roseta de concreto y metálicas, para que la gente tenga banquitos, para sentar alrededor, esa es la carretera. 150 metros de la carretera. 150 metros de la carretera. 150 metros de la carretera. Muy bien.